Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Si hay un testigo de los últimos avances en la exploración espacial, ese es Marte. El desértico vecino, alguna vez era solo un distante punto en el cielo que la humanidad no distinguía de una estrella. Pero hoy en día, ya hay más de una invención humana que merodea el suelo del planeta rojo. Y así, la humanidad pasó de no tener planes de salir de nuestra gigante roca azul, que asumimos era el centro del universo, a un presente donde cada vez más artefactos humanos visitarán distintos espacios de nuestro sistema solar, del que somos un miembro minoritario, aunque importante. Este 2021 ha sido un año que refleja bien eso, con un crecimiento exponencial en las misiones a Marte. En solo cuatro meses, hemos visto llegar a Hop, un orbitador de Emiratos Árabes que recoge datos del planeta desde varios miles de kilómetros de altitud. Hola Tianwen-1, con un orbitador, un rover y un aterrizador, que estará en la superficie marciana, representando al Centro Nacional de Ciencia Espacial Chino. Y no, no nos podemos olvidar de la Mars 2020 de la NASA, de la que os he hablado mucho aquí, formada por el rover Perseverance y el dron Ingenuity, el primero que logra volar en otro planeta. Emocionante, ¿no? ¿Qué piensas si te digo que en los próximos dos años habrá otras misiones que nos permitirán conocer mucho más el planeta vecino? ¿Quisieras saber cuáles son? Pues quédate en este vídeo para saber todo sobre este tema y más cositas que te voy a explicar. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido científico. Soy JJ Priego y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. La buena cantidad de misiones que han desplegado recientemente desde suelo terrestre hasta suelo marciano no es algo común. De hecho, se debe a retrasos por culpa de la pandemia y también el aprovechamiento de una ventana de tiempo en la que Marte está bastante cerca. Algo que, claro, siempre facilita un viaje. Ahora bien, en los próximos tres años habrá más misiones interesantes. Por ejemplo, en 2020 se espera lanzar el Rosalind Franklin, bautizada en honor de una de las pioneras en el descubrimiento de la estructura del ADN, una de las mejores científicas de la historia. Pues bien, esta misión comprende un aterrizador que se quedará fijo en la superficie obra de Roscosmos, que es la agencia rusa, y también tiene un vehículo o rover que se desplazará por Marte y que ha sido diseñado por la Agencia Espacial Europea. La finalidad de la misión, como la última de la NASA, es la búsqueda de pruebas de vida pasada o presente en el planeta. Luego, tenemos la Terahertz Explorer o Terex, que está programada para 2024 y se debe a una colaboración entre el Instituto Nacional de Información y Telecomunicaciones Tecnológico de Japón y el Laboratorio de Sistemas Espaciales Inteligentes de la Universidad de Tokio. Terex estudiará la proporción atmosférica de algunos isótopos del oxígeno, unas variedades del elemento que nos ayudarán a entender mejor las reacciones químicas en la superficie roja, en especial las que reabastecen la atmósfera de dióxido de carbono. Además, en ese mismo año, se sumará la primera misión a Marte de la Organización de Investigación Espacial de la India. No sabemos demasiado de esta aventura, pero habrá un rover y posiblemente un aterrizador y un orbitador. Sin embargo, la misión que más expectativa genera corresponde al año 2025, y es que esta será la primera misión dedicada a estudiar las lunas marcianas. Lunas que, a diferencias de la nuestra, son bastante irregulares en forma y tamaño. Y es que, a pesar de los cráteres, nuestro satélite es esférico y cuenta con 1.737 kilómetros de radio, muy diferente a los apenas 14 kilómetros de Phobos en sus partes más grandes o los 6 kilómetros de la pequeña Deimos. Y es que, estos cuerpos son extraños y únicos, pero además, no sabemos mucho sobre cómo se formaron. Algunas hipótesis predican que se trata de asteroides capturados por la gravedad marciana y otras, que provienen de la unión de porciones de la superficie que se levantaron al espacio tras un impacto algo similar a cómo se formó nuestra luna. Y muchas investigaciones han buscado respuesta, pero nunca tan cerca como lo hará la misión que llevará a cabo la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la HAXA. Así, el MMX, el explorador de las lunas marcianas, orbitará a nuestro vecino rojo, para luego acercarse a Phobos. Algo que no es nada fácil, por su reducido tamaño y también por su forma irregular, ya que la gravedad varía en su anormal órbita. Y eso claro, dificulta la misión. Pero no solo eso, ya que los japoneses, como siempre, van un pasito más allá, ya que intentarán aterrizar su artefacto en la misma luna, para tomar muestras de su superficie. Y de allí, partirá para sobrevolar Deimos. Y solo entonces, enviará cápsulas con muestras de vuelta a la Tierra. Y si todo sale bien, los datos recogidos por esta misión, significarán un antes y un después en lo que sabemos sobre Marte, sus lunas y en general, de la formación de los sistemas entre planetas y satélites. Y todo eso en solo cuatro años. Y sí, no hay duda de que estamos viviendo una época espacial, una nueva y potenciada era espacial, en la que el enorme espacio que nos rodea, será cada vez menos ajeno. Y eso es alucinante. Y ojo, que además de estas misiones confirmadas, hay muchas otras en periodo de pruebas o fases de desarrollo, y con detalles aún por revelar. Los avances que logren las misiones, también serán condicionantes para los pormenores que aún no conocemos. Por ejemplo, el éxito del Ingenuity, el primer dron que vuela en otro planeta, ya ha hecho que otros equipos consideren añadir artefactos de este tipo similares a este, al dron, a sus misiones, pero de mayor tamaño y con laboratorios pequeños incorporados, para obtener aún más conocimiento, más ciencia. Y es que el Ingenuity necesitaba ser pequeño y ligero, pero en otros casos, no tiene por qué pasar lo mismo. De hecho, las aeronaves pueden ser las protagonistas de nuevas misiones futuras, como la que propone la Universidad Tecnológica de Lulea, que ha mostrado un diseño de dron con cuatro rotores y 16 palas. Así que, ¿acaso uno de estos drones sobrevolarán pronto en Phobos o en Deimos? No sabemos la respuesta, pero lo emocionante es que no habrá que esperar demasiado para tenerla. Así que, Marte es un planeta con un núcleo aparentemente muerto, que carece de magnetosfera, que lo proteja de tormentas magnéticas y con una atmósfera delgada y mínimamente densa, estos pueden ser apenas los antecedentes de nuestro conocimiento marciano aquí en la Tierra. Puede que en unos años, todo aquello parezca lejano y tengamos luces mucho más brillantes de lo que hoy vemos tanto del planeta como de sus lunas. Sabremos mucho más del planeta. Y todo eso, sin olvidar que varias agencias espaciales y empresas privadas, como SpaceX de Elon Musk trabajan arduamente cada año con la meta de poner astronautas y personas por primera vez en suelo marciano. Y cuando todo esto pase, te lo estaré explicando aquí, en Ciencias de la Ciencia. ¿Qué te parece? ¿Te emocionan todas estas misiones? Ponmelo en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que te va a gustar. Seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias.